Bueno, vamos a los números, a la información y un informe de la UCA que habla sobre la pobreza. Este informe está basado en datos que aporta el INDEC y habla que más de la mitad de los argentinos es pobre. Dice este informe que la pobreza llegó al 54,9%, para ser más precisos, y la indigencia al 20,3% de la población. Esto fue en el primer trimestre. Quien hace este estudio es el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, en base a los microdatos de las encuestas permanentes de hogares, o la encuesta permanente de hogares que publica el INDEC. En su último informe, realizado en el periodo abril-mayo, el observatorio se había acercado a la tasa de pobreza de 55,5%, pero sus cálculos respecto a la indigencia se ubicaron un tanto por debajo del 18,5%. Con los datos oficiales del INDEC y de acuerdo a la ubicación, las estimaciones dicen que gran resistencia en el Chaco es la más pobre del país. ¿Saben de cuánto es la tasa de la pobreza ahí? ¿Cuánto va a abrir? 79,5%. La indigencia es del 38,6%. Recordemos que la indigencia es quien no alcanza a cubrir la canasta básica de alimentos mensual, mientras que la pobreza es la canasta total, sin contar el alquiler. Es decir, comida más servicios, pero sin el alquiler. Después viene Formosa, que tiene un 72% de pobres, y Santiago del Estero con un 30% de indigentes. La mayoría de las regiones tienen niveles de pobreza por encima del 50%, si estamos hablando a nivel país, y del 15% en caso de la indigencia. Y esto es un informe que releva el primer trimestre del año. Es decir, más adelante tendremos una noción de cómo después uno imagina, al agravarse también las políticas en materia económica, esta cifra probablemente se haya elevado, ya de por sí es un disparate, en lo que es la sumatoria del segundo trimestre de 2024. Y si uno recuerda lo que había sido el informe que daba cuenta de 2023, la cifra era aproximadamente el 44% de pobres, lo que también era un número descomunal, pero fíjense cómo en el primer trimestre del año ya crece en más de 10 puntos. Exactamente. Bueno, y digamos que esto que ya se viene arrastrando, si nos vamos para atrás, pero no muy lejos, desde 2023, se agravó ahora por el tema de los planes sociales, que antes era un poquito más fuerte la política en ese aspecto. Y ya como para terminar con las cifras, si hablamos del conurbano bonaerense, tenemos que decir que la pobreza en este sector alcanza al 62% y la indigencia al 25% de la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!